Ja, Money Pack, CH produciendo Dime, tú quieres Toma, toma, toma 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 Esa joven no le da miedo a que se la roben Ella lo que quiere es que la toben Le agarren y le digan Toma, toma, ven Entonces, mami, dime que tú quieres Entonces, mami, dime que tú quieres Dime, tú quieres Toma, toma, toma 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 Tengo la llave de tu candado Si tú fueras la milicia yo te hubiera enganchado Right now, estándote de espalda y de lado De espalda y de lado Estándote de espalda y de lado De espalda y de lado Estándote de espalda y de lado Entonces mami, dime que tú quieres Entonces mami, dime que tú quieres Ay papi Dime, tú quieres Toma, toma, toma Dime, tú quieres Toma, toma, toma Dime, lo hace, tú quieres Toma, toma, toma Dime, tú quieres Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Yo soy la marca Money Pack CH produciendo Dominic Music Records Yo sé que te gusta mami El piquete Se te nota En la cara Desde mi república dominicana Para mi gente de todos los países Música internacional, mundial Gen Gen promoción El patrón Mi waist Ho,owned, lava Toma DJ La música No la baje Deja que la tipa sea baje Me hace señal y me enseñe el tatuaje Sube lo pa que me enseñe lo que sabe DJ La música No la baje Deja que la tipa sea baje Me hace señal y me enseñe el tatuaje Sube lo pa que me enseñe lo que sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!